¿Qué tal amigos de Antifracis? Nos encontramos aquí en el evento tan esperado de Duelo de Galanes donde se presentarán el Bebeto Germán Montero. Y esta noche nos honra con su presencia el Bebeto. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo es para ti llegar aquí y presentarte en Uruapan por primera vez? Fíjate que estoy demasiado contento para mí y pues la verdad es un honor estar aquí con la gente de Uruapan, Michoacán. Es la primera ocasión que nos presentamos, ojalá y sea de la grado la gente, ojalá y nos reciba con el grado abierto, que es lo que esperamos y pues de verdad muy emocionado y pues un poquito nervioso de ser la primera vez que estamos aquí. Ojalá y nuestra música sea a su agrado y no sea la primera ni la última vez. Claro que sí, eso esperamos. Cuéntanos después de tu sencillo lo legal, que fue un éxito total. ¿Qué nos tiene que preparar esta noche? Esta noche pues poner a bailar a la raza, a ponerla a cantar y a la gente que le gusta echarse los tragos, porque también a tomarnos un ratito, divertirse. Una noche divertida y pues ponerlos a cantar una noche buena. Sí, ¿verdad? Así como esta noche te presentas con Germán Montero, ¿con quién más te gustaría compartir escenario próximamente? Yo la verdad disfruto bastante el estar compartiendo escenarios con todos los artistas, la verdad para mí es un honor y un privilegio estar compartiendo tarima, compartiendo escenario, ahora que andamos en esto con cualquier artista la verdad me da bastante emoción y me llena de orgullo. Para finalizar, para tu público, algo que les quieras compartir referente a tus presentaciones, algo que te haya dejado así como un buen sabor de boca. Pues agradecerle en antemano a la gente por el gratuito que nos han dado en el corto tiempo en mi carrera y pues seguiríamos tratando de echar más canciones con más éxito para que logre tocar su corazón. Muchísimas gracias a la gente de aquí en Inchocan. Bueno, muchas gracias, te agradecemos tu tiempo y suerte en tu presentación. Gracias. Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras. Yo no fallé ni pensaba fallar. Lo legal es que tú no me hubieras herido. Lo legal es que aún estuvieras conmigo, conmigo, conmigo. Lo legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido. Me has hecho falta más que al aire que respiro. Principalmente que se la pasen bonito, que se la pasen bien bonito. Venimos a cantarle todas las canciones que han hecho éxito y ese es el objetivo mío, que se den un buen sabor de boca a sus casas. La canción nueva se llama Aún sigo amándote, es el sencillo más reciente que esperamos que le guste a toda la gente porque puede ser una canción bien esperada y una canción que ya le hicimos un video allá en Monterrey y esperamos que lo apoyen. Yo soy un hombre que vivo el día a día, mi compa de Beto pues es mi amigo y créeme que yo soy de los que vivo el día a día. Te digo, ya son muchos años lo que tengo en esta carrera y ha sido mucho la persona con la que he compartido escenario. Cada show es diferente, cada escenario que pisamos pasan cosas de repente que son muy chuscas o divertidas. No esperamos que aquí en Uruapan la gente se la pase bien y que hagan lo que quieran hacer.